¡Hola! La Generación Volcánica te da la bienvenida a la Universidad Continental. Ya somos parte de la familia, así que no te pierdas esta experiencia que hemos preparado para ti. Nos divertiremos en nuestra fiesta de bienvenida y conoceremos más de nuestras carreras. ¡Te esperamos, Generación Mega! ¡Bienvenida, Generación Ancestral! ¡Sé parte de nuestra bienvenida y juntos vivamos esta experiencia continental! Prepárate y disfruta de este evento en compañía de tus amigos, amigas y personas que más quieres. ¡No faltes, Generación Incontrastable! ¡Baila, diviértete y participa en el sorteo de muchos premios! Desde el martes 24, 25, 26 hasta el viernes 27 de agosto. ¡Esperamos! Y nuestra bienvenida a la Generación Digital Universidad Continental para la modalidad presencial. ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes! Gracias.